Muy buenas compañeros, pónganse cómodos, disfruten de este vídeo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que va de las novedades de Blender. Hay algunas herramientas muy interesantes que se han implementado hace poquito y que seguramente te van a ayudar a trabajar mucho mejor. Hoy es un día especial porque ya hemos superado la barrera de los 20.000 suscriptores. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que han seguido este canal, que se han suscrito y que confían en el material que hemos hecho en este tiempo. Llevamos más de 7 años haciendo contenido. Gracias a vosotros y vuestra confianza hemos llegado hasta donde hemos llegado. Estamos muy contentos por haber llegado donde estamos. Quiero también agradecer a todos aquellos que se han unido en la membresía, que cada vez somos más y que con ese granito de arena que aportan, pues ayuda muchísimo a este canal para que podamos seguir creciendo. Un último gracias por haber apoyado al canal y ahora sí que sí, vamos a empezar el vídeo. Bueno, vamos a empezar con algunas modificaciones que se han hecho con Blender 4.3 y al final del vídeo hay un bonus track. En principio una implementación que se ha hecho con las herramientas de Blender ha sido en la parte materiales. Vamos a crear un nuevo material. Vamos aquí y creamos un nuevo material para este objeto. Esto se activa cuando hacemos la animación, por ejemplo, cuando colocamos un keyframes. Voy a modificar un shader. Un shader, si lo vamos a la parte de materiales, vamos a mayúsculas A, podemos ver que pone shader y ves todos los shaders que tiene Blender, en el que se incluyen el principal BSDF. Bueno, en este caso podemos identificar todos los tiradores que tenemos y todos los factores. Pues estos los podemos modificar de manera dinámica en una animación. Vamos a hacer una animación, por ejemplo, vamos a hacer cambio de color muy sencillo. Si queremos hacer una animación de los valores que tenemos aquí, simplemente tenemos que pulsar en esta opción y se me genera un keyframes. Veo aquí abajo. Si yo lo muevo aquí al 40 y ahora esto lo cambio de color rojo, voy a darle otra vez y se me genera otro keyframes. Y ahora si hago una animación, pues se me coloca de color, ¿no? De un color. Fíjense que se me ha grabado un nuevo selector. Los selectores, para todos los que lo sepan, se utilizan para guardar pequeñas animaciones con una duración determinada y con una serie de movimientos, por ejemplo, o una serie de keyframes o de claves. Por ejemplo, un personaje que se salta, que corre, que camina. Una vez que estos selectores los vamos guardando con distintos nombres, lo que podemos hacer es que cuando vayamos a una aplicación como Unreal, pues que podamos llamar cada una de las acciones o cada una de las animaciones por separado. Por ejemplo, si apretamos una tecla en el teclado, que salte. Y si apretamos otra tecla, pues que corra, por ejemplo, ¿no? Son acciones que después las podemos rescatar en otro tipo de programas, ¿no? En este caso ya hemos generado esta animación y ahora, si quisiera hacer una animación nueva con otros colores, simplemente lo que tendría que ir aquí abajo y decirle, vean que aquí hay dos como libros que se dividen, le doy y ya se me genera otra. Vean que se me genera otra aquí, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es que como yo estoy trabajando sobre esta, borro esta keyframes, por ejemplo, y quiero que vaya del blanco, ahora que vaya al, por ejemplo, al amarillo. Entonces ahora vuelvo a presionar. Fíjense que la animación me va del blanco a amarillo. Y si quisiera ir a la animación anterior, pues me voy aquí y la coloco. Esto lo podemos hacer con los materiales, pero es interesantísimo porque también lo podemos hacer con las cámaras. Fíjense que este me genera el movimiento. Yo doy aquí y ahora vamos a poner A, lo ponemos en el 30, movemos esto otra vez y le damos. En este caso se me va a generar esta animación. Y fíjense, ya tengo esta animación, pero ahora si me voy a la A, fíjense que ahora la cámara se mueve hacia el otro lado. De esta manera podemos tener varias animaciones con una misma cámara y un mismo objeto. Esto también se encuentra en la iluminación y en el mundo. Una consideración que hacía falta ya es un pequeño paso, pero la verdad que ayuda muchísimo a la hora de crear animaciones. Y es, por ejemplo, si yo le doy a la I aquí de keyframes, de una llave, y ahora yo me voy a la 30, por ejemplo, y muevo hacia arriba la pieza y le digo otra vez otra I, fíjense que se me ha desconectado el de la parte inferior, este se me apaga y se me enciende el que está activo. Si yo ahora cojo y hago una rotación en Z y le digo ahora la I otra vez, vean que se me apaga otra vez. Entonces es interesante porque yo con la G solo ya puedo mover el último keyframes. Antes se te quedaban activados estos de atrás y eran poco engorrosos. Entonces así podemos ir más rápido a la hora de trabajar. Esto lo tenemos también en la versión de Blender 4.3. Otra consideración interesante para tener con Eevee, si nos vamos al apartado donde el editor de propiedad está Eevee, ahora nos da la opción de Raytracing. Saben que el Raytracing, fíjense la diferencia, que me ayuda un poquito para las reflexiones que tenemos aquí, por ejemplo, si lo desconecto, lo conecto. Dentro de Raytracing tenemos FastGI, que esto hace una aproximación. Si yo lo desconecto, fíjense que se nota un poquito, fíjense cómo cambia un poquito la aproximación de estos valores. Pero a esto lo teníamos también en la versión anterior, pero ahora podemos activar y desconectar esta aplicación y además tenemos acceso a todas las herramientas. Y fíjense que si yo muevo este primer factor, fíjense cómo me cambia un poco la iluminación. Me lo bajo, lo subo de alguna manera, pero también puedo cambiar lo que es el Ambient Occlusion. Fíjense que yo puedo ir toqueteando aquí para ir cambiando ese Ambient Occlusion de ese objeto. En este objeto no se ve muy bien, pero vamos a coger y vamos a ponerle un mundo para que vean que se va a ver mejor. Mayúsculas A, Texture, Environment Texture y aquí yo entiendo que sí. Fíjense que si pongo ahora, fíjense que si desconecto se ve de esta manera, pero si lo conecto se ve de esta otra. Si nos vamos al editor de propiedades aquí, donde pone, por ejemplo, en Global Illuminación, si yo lo pongo a cero, fíjense que se ve de esta manera y si lo pongo a tope, pues se ve de esta otra manera. Podemos hacer que nuestra iluminación tenga un poquito más de calidad y que se pueda regular. Esto es muy parecido a Cycles, que se podía regular o se puede regular lo que es la iluminación global. También en esta parte, lo que es los metálicos, ahora si yo borro este, le digo mayúsculas A, tenemos un nuevo nodo, está en la parte de Seider, y vamos a poner un nodo que se llama Metallic. Y podemos, fíjense que podemos toquetear para que nuestros metálicos sean, pues el Rowne se ve muchísimo mejor que antes. Fíjense que pasada, como se ve ahora, el Rowne que antes no se veía adecuadamente y podemos hacer una anisotropic y rotaciones del anisotropic. Después nos vamos a, donde pone el color va, Podemos cambiar el tinte de este tono y lo que es el reflejo. Por ejemplo, podemos hacer que sea más intenso o menos intenso y podemos toquetear algunas cositas interesantes. Después tenemos el físico conductor, que es un poquito más complejo de entender y fíjense que podemos regular algunas cositas interesantes dentro de lo que es, fíjense que puedo regular estas opciones para más claro o más oscuro. Y aquí cambiamos un poquito la tonalidad de ese color, de ese metálico. Está muy bien, porque los metálicos antes con Eevee no se veían muy bien y ahora se ve mucho mejor. Y ahora lo que estamos esperando es el bonus track, mayúsculas S para poner el cursor donde está la cámara y mayúsculas A. ¿No te has preguntado para qué sirve Specker? Si yo lo pongo aquí a la hora de la cámara, el Specker, y en el editor de propiedades ahora se me abre una nueva herramienta. Esta herramienta yo la puedo configurar y en la derecha voy a bajar el volumen. Aquí pongo la música, cualquier música, y aquí vamos a bajar el volumen para que no siga mucho, fuerte. y vean que se me está escuchando de esta manera, ¿no? Vean que se escucha. Si yo ahora sé para hacer a la izquierda este altavoz, fíjense cómo se escucha ahora. Se oye, si tiene los cascos, se te va a oír en la parte de la izquierda y si lo muevo a la derecha, se te va a mover, se te va a oír en la parte de la derecha. Esto lo puede guardar, ¿vale? Estas animaciones puedes hacer que esto se mueva a razón de la cámara. ¿Cómo funciona? Pues que él toma como referencia la cámara, según lo que está alejado de la cámara, pues él lo que hace, baja un poco el volumen porque estamos muy alejados y pone la música o el sonido o la canción, lo que hayas puesto aquí, lo pone en el lado que esté el altavoz, en este caso. Incluso si le das hacia adelante, pues te va a hacer como como que está en la parte frontal, un poco así, ¿no? Dependiendo del casco que utilices, de la música que utilices, pues se va a ver afectado o no. Esto se utiliza, esto se utiliza muchísimo, esto lo tiene casi todas las versiones de Blender y se utiliza muchísimo para trabajar el audio dentro de Blender por si tienes algún sonido, por si tienes un ruido de personas y para hacer más realismo a lo que es la animación que estás haciendo. Esto es increíble, puedes también toquetear el pitch para subir el tono, ¿ven? Subimos el tono o bajar el tono, ¿ven? Podemos bajar el tono del pitch, lo que es el tono de la música para bajarle, baja velocidad, el pitch baja velocidad y baja notas, ¿no? En este caso, frecuencia. La distancia para poder trabajar el volumen y la distancia desde aquí, para trabajar el cono, los ángulos y demás. Y también, como no, tenemos los selectores de acción, por lo que podemos hacer un vídeo, editar un vídeo con música bastante, bastante potente. Es muy útil y lo he utilizado en algunos proyectos y va muy bien. Te invito a que lo toquetes y que me digas qué tal te funcionó y qué tal te parece esta herramienta que tiene Blender desde hace muchísimo tiempo. suscríbete, regálame un like, comparte este vídeo si puede ayudar a más personas y seguiremos en este canal para seguir entregando contenido.